En unos días arrancará el proceso de escolarización en los colegios, institutos y otros centros educativos públicos de la ciudad. Por eso lanzamos una nueva edición de aula. Nuestro objetivo es ayudaros en unos momentos que las familias vivís con ilusión pero también con cierta incertidumbre y dudas. En esta ocasión debido a la situación sanitaria tendrá un formato 100% virtual pero estoy convencido de que os va a ayudar a tomar las mejores decisiones para vuestros hijos e hijas. Ya tenéis en la página web del ayuntamiento toda la información sobre las fechas de escolarización y el procedimiento para solicitar centro educativo. Allí podéis encontrar ponencias de especialistas como orientadores, profesores o directores sobre cómo afrontar las nuevas etapas a las que se enfrentan vuestros hijos e hijas y también las fechas de las puertas abiertas o jornadas virtuales de todos los centros escolares de la ciudad en las que podréis informaros de primera mano de los proyectos y demás características de cada centro educativo. Nuestro objetivo es ayudaros a que este proceso tan importante para vuestras familias sea más llevadero. Ya sabéis que nuestra apuesta por la educación es firme y decidida y por eso siempre nos vais a tener a vuestro lado en todo lo que tenga que ver con el futuro de vuestros hijos e hijas.